¡Oh, alegría! Nació el percibe, despeciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. ¡Oh, cuánto le amo y que le adoro! Él es mi vida, mi todo es Él. El Rey de Gloria se hizo hombre. El Dios completo, mi Salvador. ¡Cuánta obediencia que condescendencia! ¡Cuándo en la noche a cruz, sin esperanza en paz! ¡Humilde infierno, nuestro Dios viniendo! ¡Oh, cuánto le amo y que le adoro! Él es mi vida y todo es Él. El Rey de Gloria se hizo hombre. El Rey de Gloria se hizo hombre. El Dios completo, mi Salvador. ¡Oh, imperfeable, tan incomparable! El Verbo se encarnó, el Calvario murió. Llega el misterio, revelóse al mundo, y ahora sé que es el gran Dios soy. ¡Oh, cuánto le amo y fiel le adoro! Él es mi vida y todo es Él. El Rey de Gloria se hizo hombre, el Dios completo y salvador. Resucitado fue transfigurado en el Espíritu. Para en el hombre entrar y así mezclarse para dispensarse. ¡Oh, cuánto le amo y fiel le adoro! Él es mi vida y todo es Él. El Rey de Gloria se hizo hombre, el Dios completo y salvador. ¡Oh, cuánto le amo y fiel le adoro! ¡Oh, cuánto le amo y fiel le adoro!